Gracias por el apoyo que nos dan, la gente que sigue colaborando, aquellos que vienen hasta la radio a traer una caja de leche, un litro de leche para los chicos, los merenderos. Muchas gracias, eh. Gracias Celia, otra vez, gracias por acompañarnos. Ya la contratamos a Celia. Bueno, muchas gracias. Gracias a la fundación, ya te digo, que ha sido un proyecto que se ha cercado a tener algunos perteneceros. Bien. La fundación concretando ideas. Bien. Sí. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad que muchas gracias. Acaba que voy a dar un mensaje al 2984-599-9173, como vos también podés hacer, o te podés comunicar al 443-1114. Si nos quedan los últimos 10, 12 minutos del programa, Martín dice, hola, me llamo Martín, tengo una juguetería Ratón Pérez. También queremos poner nuestro grano de arena. Para los que más necesitan, si tenés abrigo o frazadas, lo podés pasar a dejar por Vinter 498, de 10 a 13, y de 17 a 19. Bueno, Martín, gracias. Gracias por hablar también. Bueno, Martín, ¿verdad qué? Bueno, Martín, reconectado ahí, después obviamente el carro también está con nosotros con encima de la leche. Uh-huh. Seguro que puede hacer un poco de con la que va a ser barrijo, porque seguro quiere dejarse leche aquí en Ratón Pérez. Y después nos ponemos en cuanto a... Dale. ...en la que está con nosotros, el super deportivo. Dale. ...es solamente una persona tenga para pedir al niño, que debe estar de ahí a él. Claro, ¿qué tema es? Gracias, Martín. Uh-huh. Uh-huh. Dale. Dale, Vinter 498, me pasó la dirección. Martín de la juguetería Ratón Pérez. Bueno, gracias. Dale, gracias. Bueno, mensaje, lo vamos a leer. Lo tengo que leer, señor Daniel Lestares. Disculpe. Juan, me acaba de poner, el mejor jugador de la historia del fútbol argentino es el señor Guillermo Farré. No sé quién es. ¿Viene la carita de Lestares? Dice el jugador de Belgrano que un 26 de junio fatídico enviaba arriba a la Nacional de Belgrano. Qué feo. Esto, veis, ya es violencia. Ya, no lo podemos aceptar. No se queda ni con Messi, no se queda, mencionó Farré. Qué feo la gente de Boca, que sé que ayer estuvieron todo el día festejando. Jorge Abdala, Muñoz, Moreno, Labruna, Pedernel y Lustó. La delantera de la máquina de River, década y cuarenta. ¿Cómo se llamaba el concepto de... Juan pone, Juan, que nos está mirando por Facebook. Para Juancito. Para Juancito. Mira, mira. ¡Grande! ¿Quién hizo el tercero de Ríos? Ché, oye, no pelees. Muchachos, vamos, vamos. Yo había planteado Messi, Maradona, porque bueno, uno sabe que el Diego, y yo también coincido, es para mí el mejor jugador de todos los tiempos. ¿Cómo jugar de fútbol, eh? Vuelvo a reiterar. Y Messi es un crack. Messi es de otro planeta. Messi es... No sé si va a nacer dentro de 100 años alguien que alcance a Messi, me parece, eh. Y sigue jugando, y va a seguir jugando, gracias a Dios, a pesar de haber renunciado a la selección, recordaba hoy, en el año 2016, lo queremos ver en un mundial, en un mundial. Pablo Clerici, muy buenos días, muy buen programa, Flavio. El mejor es el Pepe Sante. ¡Claro! El Pepe Sante, Daniel. Ché, jugando el Pepe Sante todavía, ¿no? Tiene como cuarenta el Pepe Sante. Está por renovar, seguramente. Ah, mirá vos. Es el tema de los contratos y eso. Pero, así, ¿cuándo? Estamos hablando que es el hermano del arquero del Deportivo Roca, en un momento. De Darío Sante. Bien, ché, un mensaje de Mario. Espero Mario que no se le diga una fusteada, nada de eso, ¿no? Nos ponemos al aire. ¡Qué malo, Mario! ¡Qué malo! Menos mal que... Sí, qué malo que son, Mario. Menos mal que le han apunteado, lo puse sin escucharlo. Martín, Martín me dijo. ¿Qué malo? Sí, hay otro gente acá. Vamos a pasarlo, porque ya lo vamos a dar cabrón. Dani, Dani, a la tía del niño, almacenado de Laureles, es decir, yo, conmigo, voy a donar 10 bolsas de caramelo. Una caja con 10 bolsas de caramelo. ¡Qué bueno! Eso. Dale, contar con esto todo el dinero, compro, eso nos voy a dejar a superrepositivo o a la mañana. De verdad que me quedé más cómodo. ¡Qué bueno! Sí, qué bueno, muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. La verdad que, la verdad que, sinceramente, gracias, ¿eh? Porque la solidaridad de la gente es... Uno no... Le pasa, ¿eh? Sí. Sí, no. Sí, no. Qué bárbaro. Sí, me imagino. Daniel, ¿me dijiste el nombre que se llama? Daniel? De... Walter, repétilo, repétilo, ¿de dónde? De... De Laureles. De Laureles. De Malvinas. Gracias, Walter. Gracias, Walter. La verdad que te pasás. Gracias que te pasás, Walter. La verdad, gracias, gracias. Esto es la gente ante un Estado ausente, ¿eh? Disculpenme, muchachos. Yo no tengo nada contra la política, es más, creo que la política es necesaria. Pero en un Estado ausente. O en un Estado ausente. Tenemos legisladores peleando por pavada. Porque ahí me acaban de mandar un recién mensaje, no es que no lo iba a leer, le iba a leer un ratito. Me acaban de mandar, mencionaba el tema de legisladoras, no, hablando mal de la gobernadora. Bueno, eso. ¿Por qué no se pueden ajuntar cosas para los pibes? ¿Me entienden? ¿Cuántas veces que no se escapan los audios? O que tiene el micrófono apagado, ¿no? Sí, a ver, Mario. No, 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 no. Ah, lo corté, perdón, Mario. No, a ver, pará. Ha venido el 36 de junio, el año 2011, la era en todo el país de Santa Marta, 16 y 53 minutos, acaba de defender a la vena final del club Atlético de Río del Perú. Después de siempre, diez años de vida, un mes y un día, River perdió la catedral en la máxima edición del propio sentido. River ha defendido a la vena final del club Atlético de Río del Perú. Se me cortó sin querer, Mario, no fue una cuestión. Che, yo voy a dar mi opinión sobre esto y ahora leo más mensajes, porque siguen llegando mensajes ahora. Se rompió el programa, alentaré. Para mí fue una tragedia, ojo, que estaba mostrando lo que estaba pasando en el fútbol argentino, que es la corrupción. Bueno, la gran pelea tuvo a Nadella Roto, nada más, fíjate. Claro, para mí fue una tragedia. Para mí fue una tragedia, eh. Para mí fue una pasada, fue un niño normal, pero era todo terrible. Dale. Mirá. ¡Qué horror, rata! Claro. ¡Mantaron al River a la vez! ¡Y iban a hacer el totalista que se llevaron a ese club! Nunca serán felices, porque se quitan robadas. Se quitan robadas, se quitan robadas, se quitan que le sacaron al cojo, a Nadella Comuna, al tiempo que vino todos los domingos. Se quitan que se ganaron por afuera con las grandes transferencias. ¡Ladrones! ¡Ratas! ¡Ladrones! 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 Bueno, después, bueno, obviamente que River después se va a levantar como uno de los grandes equipos de fútbol argentino. Hoy para mí, y perdónenme lo hinche boca, hoy para mí el mejor equipo de fútbol argentino es River Plate. Bueno, vuelvo a reiterarlo, ¿eh? Bueno, no va a ser, volveré y te arrojé a la gente. Puede ser. Pero no, yo soy de San Lorenzo, o sea, pero realmente fue una tragedia lo que pasó, que mostraba la corrupción del fútbol, que mostraba lo que mucha gente venía diciendo. Que después, ojo, cayó un montón de gente y las tifas presos. Bueno, no vamos a hacer eco de esto. Realmente fue una tragedia, en mi opinión personal. Mirta, Daniel y Armindo Onega. Mirá Mirta, mirá Mirta, opinando del fútbol. Cuando hablábamos del tema de Messi, Maradona, frío o verano, invierno o verano, la gente siguió opinando. Tengo esto del tío. ¿Qué es el tío? No sé, tío dice acá solamente, manda esto. No. Mandó un video. No, tío, no, no. No, 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 no. Bueno, la gente no lo puede ver, pero bueno, es un video de un fantasma, no sé qué. Bueno, sí, ya está. Seguimos con el programa. No, quería leer esto, porque la verdad que gracias. Gracias a la gente que dice, realmente, Walter, que no pone mi nombre, dice, un 23 de junio de 1968 sucedía lo de la fatídica puerta 12. En el estadio de River. En un clásico con Boca Juniors, 0 a 0. Bueno, 71 espectadores fallecieron. Bueno, esto son cuestiones de la historia trágica que también tenemos y como la gente recuerda. Sí, bueno, la verdad que se nos fue el programa. Espero que les haya gustado, les haya divertido. La gente se divirtió, por lo menos. Bueno, y me gustó esto de, ya que habíamos planteado el tema de Messi y Maradona, la gente rompió el paradigma, trajeron a todos, ¿eh? La verdad que están trayendo a todos, recuerdan a todos los grandes del fútbol argentino. Bueno, la gente que agradecemos, como si tuvimos los contactos, se van dando a las fotos. Ajá. Que la tonalón de la boca, la calentación de la madera. Dios mío. No la gente que tenga puesto. Ajá. Bueno, yo lo que yo siempre digo, a la gente que se va a donar, ten previamente lavada. Claro. Que se puede usar. La verdad, la simplicidad, la fuerza, la gente que está aquí en el horario, o la carta prevé, le pones, le busca, aquí está el 6, le busca, y el bol privado. Bueno, no solamente el tiempo de enero, sino que está pagando la fuerza de otras casas, porque es que se va a donar. Esa nieve, aquí tengo cara, lo lindo, que nos sacamos la foto, todo con el bonequito, y después tiene... Ajá. Sí, obvio. Bueno, sí, todo el que pueda colaborar, la verdad que... Esto es lo que tiene el frío, ¿no? Por un lado, la cara de la gente ayer, sacándose fotos, ¿no? Lindo, ver nieve, pero tan sumado a eso hay gente que la está pasando mal, ¿no? Porque las condiciones climáticas son terribles, el pronóstico es bravo para este... Hasta el día lunes, perdón, hasta el día martes en realidad va a estar así, muy frío, recién el martes va a empezar a entrar a poco de temperaturas, ahí el solcito, el gran... Como decían, este... el gran amigo de los pobres en invierno, el sol, ¿no? Exactamente. Miércoles vuelve a bajar la temperatura, oh, no, mejor no le damos. Me manda... Mirá, la verdad que, sinceramente, este es Ignacio, ojalá vea Ignacio Soder Roca, mandame un mensaje Soder Roca, porque creo, bueno, porque esto viene por el Facebook, por ahí no sabemos si hay gente que de otro lugar, que nos está escuchando, nos está mirando, entonces no sabemos. Ignacio me pone, un 24 de junio, por favor, por favor, leelo, me pone, 24 de junio 1986, ascendía a primera división el deportivo italiano, ¡Joppa! Mirá vos. Deportivo italiano, claro, ¿te acordás que tenían la camiseta como Italia, decía el Italia, ¿no? Una temporada. Una temporada, sí. Bueno, ascendía a Nacional B, gol... La canción es más grande. Exactamente. Derrotando por penales en la cancha de Vélez a Huracán, pero acá se iba a la B Nacional, mirá, 1986, me pone el nombre de los jugadores, yo ahora no los conozco, Lanari, ¿me suena? Lanari, la ciudad de Vélez, el cual es el tipo de los autos. Ah, mirá, Álvarez Biancucci, Daniel Díaz, Guiolfrerri, Boira, Caposetti, Mirá, Alfredo Gómez Salas, Godóf y Lucero, mirá vos, qué bárbaro, me pone, qué, qué, bueno, gracias a la gente que, la verdad que sí. Sí. La verdad que no, ¿no? Mirá. Bueno, la gente sigue opinando, Jorge nos mandaba otro mensaje, gracias, Jorge, dice, el primer jugador de fútbol profesional de la historia fue un escocés, Fergus Sutter. Mirá vos, bueno, gracias, 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 Jorge, Viviana, gracias por el programa, muy bueno el programa, por Selvira, muy bueno el programa, bueno, la verdad que gracias a ustedes, que nos escuchan del otro lado, y que les haya gustado el programa de hoy, la verdad que, lo extrañamos al profe Tony, esperemos que se ponga bien, que lo necesitamos, las chicas lo extrañan, la gente lo extraña. ¿Vos le interesa? ¿A quién no le gusta? No, tampoco. Así que bueno, nos quedan muchas cositas más, yo lo único que vamos a decir es, porque vamos a ir charlando la semana que viene, pero bueno, iba a hablar sobre el tema de la reforma universitaria de Córdoba, lo vamos a charlar la semana que viene, porque duró, duró todo este proceso, arrancó en junio y, sí. ¿Aca no se hace educación? ¿Aca no se hace educación? ¿Aca no se hace educación? Esta semana sé que la gente de educación se reunió para dar un protocolo de vuelta, que no está mal, porque hay que empezar a ver el horizonte, hay que empezar a ver hacia dónde vamos y cómo vamos a ir saliendo. Pero hoy, que la escuela comience a hablar de decir, bueno, necesitábamos cuestiones de higiene, yo, hay escuelas que no tienen condiciones hoy en día. Entonces, yo creo que primero hay que salir de esto, calculo que va a ser todo julio por lo menos, el presidente dijo hasta el 17, para mí, no creo que el 17 termine bruscamente la cuarentena, así que para el retorno de clases va a ser en agosto, septiembre, y ahí ver cómo se vuelve a clases también, ¿no? Porque muchas familias están dando esos mensajes. Yo no voy a mandar a mi hijo así, dicen, bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad que hoy la educación ha golpeado, a nivel nacional, a nivel nacional por lo menos hicieron los cuadernillos, Daniel, a nivel provincial no tenemos nada, nada, ahora están empezando a hacer una plataforma y no sé qué cosa más, pero después de 100 días, vienen muy atrás, muy atrás. Así que bueno, lo muy importante hoy es cuidarse, estamos en un momento complicado, no solo de la pandemia de este coronavirus, sino también por las cuestiones que tienen que ver con el frío polar que está haciendo, así que le decimos a todos que se cuide, que se quede de casa si no necesita salir, por favor, a quedarse en la casa, hay que aguantar estos días, es difícil pedir a la gente que siga aguantando, especialmente cuando tiene un trabajo y vive de eso, no creo que ha sido acertada la decisión del Presidente de la Nación, lo que sí creo que faltan políticas claras para ver hacia dónde vamos, la incertidumbre también golpea y golpea muy duro, muy duro. Así que bueno, esperamos que podamos seguir bien este fin de semana, cuidarse el frío, está lindo lo de la nieve, pero no salga a enfermarse, por favor, quédese en casa porque los hospitales y las clínicas están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Gracias a todos los que participaron, mucha gente metiendo noticias, pidiendo también, último mensaje de Patricio, me dice, para el otro fin te pido algo de Pancho Villa y Zapata, de la Revolución Mexicana, ¡Oh! Sí, mirá, sí te contaba de Pancho Villa, terrible, pistolero Pancho Villa, y el intelectual, Zapata era intelectual, el gran Emilio Zapata, Emiliano Zapata, el gran intelectual de la Revolución Mexicana, que tuvo un trasfondo raro, Pato, porque vos sabés que cuando llegaron y tomaron la Ciudad de México, no supieron qué hacer, no supieron qué hacer, y pusieron a otro, a Madero, un vivo, bárbaro, ¿viste? Y bueno, los traicionó, la primera traicionó, los dos son asesinados, obviamente, dicen que estuvo Estados Unidos atrás, creo que en Zapata no, pero en Villa seguro, porque había que limpiarlos, eran tipos muy peligrosos para la época, justo cuando Estados Unidos peleaba por el tema de Texas, ¿no? y la frontera con México. ¿Nos vamos, Daniel? No hay nada. Sí, último mensaje, a ver la gente de DERSA y de Televisión. Sí. Pobre Messi, sin duda, Maradona es un fenómeno, pero Messi es de otro planeta. Sí, dice Walter, en Malvinas tampoco tenemos internet. ¡Opa! Malvinas, no, para cobrar te cobran, sí. Pide, me dice acá, bueno, está pillando, se te pasa, a mí me ha pasado, se te corta, no te cuelga, no te cuelga, no te cuelga. No, 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 o por lo menos no te devuelven, digamos, lo, viste, bueno, bien, esto ha sido, aprendiendo la historia, esperámoslo. Dale, levantamos el ánimo, la semana que viene nos vamos a encontrar, mirá, claro, no hay post, tampoco funciona el post, claro, Dios mío, de la, de la Mendoza, Cecilia, de Celia, de la Mendoza, Celia, seguramente, de FNL, mojado, yo, 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 bueno, chicos, niños y niñas, le digo siempre así, mis estudiantes, yo, nos encontraremos dentro de un, siete días, si Dios quiere, bien, bien ahí, bien ahí, gracias por participar, ha sido un programa, espero les haya gustado, y nos estaremos encontrando en siete días, en Aprendiendo la Historia, gracias Daniel. Chau, chau, chau.